En Mexicali se registraron dos homicidios este fin de semana. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali. Violento inicio de semana es lo que se ha vivido durante las últimas horas en la capital del estado. Dos personas fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego. El primero de los casos se registró la noche de este domingo en el ejido Toluca del Valle de Mexicali, donde se comunicó una persona herida por disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, abocándose oficiales y paramédicos al sitio, dictaminando que la persona ya no contaba con signos vitales. De la persona fallecida se informó que respondía al nombre de Francisco Mendoza Tilano, de 49 años, alias El Chin, mismo que de este hecho violento no se alegró tener más datos de los atacantes. En el segundo de los casos se informó que sobre la avenida Primavera y calle Muérdago del fraccionamiento Portal Estrés, donde se localizaba un hombre aproximadamente de 29 años con herida por disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, acudiendo a unidades de emergencia, dictaminándolos sin vida. De este incidente no se había dado mayor información de la identidad de la persona, solo que portaba vestimenta en playera color negra, pantalón mezclilla azul, tenis negros y era de tez morena. Ambos hechos ya se encuentran siendo investigados por agentes de la Fiscalía Estatal, sin que hasta el momento haya personas detenidas. Para Noticieros Contacto informaron Cristian Ibarra y Ranulfo Cabrera, Canal de Noticias.